Para brindar más oportunidades a nuestros jóvenes, abrimos un espacio de diálogo con las autoridades de las instituciones de educación superior. El objetivo de estos acercamientos es la ampliación de cupos para acceder a las universidades e institutos técnicos y tecnológicos públicos y privados. Hemos acordado con el señor secretario una agenda de trabajo para explorar el máximo potencial de nuestra universidad para ampliar la oferta para recibir más bachilleres. Además, la implementación de programas de nivelación que brinden a nuestros jóvenes las herramientas necesarias para su inserción, permanencia y culminación de carreras de tercer nivel. Me parece que ha habido mejoras también en el ámbito estructural de las universidades, el manejo del Estado, que ya no haya intereses de ciertas personas, ciertos grupos. Me parece que la educación también ha mejorado. Pienso que es importante para un pueblo, para una nación, confiar en las instituciones públicas. Es una manera de progresar para el país. Trabajamos por una política incluyente, construyendo alianzas estratégicas para garantizar que cada vez más jóvenes accedan a una educación superior de calidad. Impulsamos políticas públicas orientadas a hacer realidad los sueños de los futuros profesionales del país. Necesitamos un acuerdo nacional por la educación superior, un sólido acuerdo nacional de sectores productivos, del Ministerio de Educación, de los docentes. Podemos estar matándonos en otros aspectos de la política, pero este es un tema central, que amerita un acuerdo nacional. Son nuestros jóvenes, nuestros hijos. Yo creo que debemos mirarlos. Jóvenes, familia, academia, Estado y sector productivo. Trabajemos juntos de manera responsable por la formación de nuestros profesionales para la construcción de un Ecuador productivo e innovador. Días por las universidades. Días. Gracias. Gracias por ver el video.